Como un sueño ver tu cuerpo desmayado junto a mí Sobre mi almohada y tu pelo, gris de cielo En penumbras despeinar de madrugadas Si consigo ser tu dueño, agua nueva va naciendo De mi cuerpo, en mis sueños te poseo Y recorro tus rincones más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz Cumple mis sueños y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mí Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mí De madrugadas, si consigo ser tu dueño Agua nueva va naciendo De mi cuerpo, en mis sueños te poseo Y recorro tus rincones más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz Cumple mis sueños y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mí Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mí Agua nueva que hay en mí Amén ¡Gracias!